¡Suscríbete al canal! Muy difícil los políticos de ahora. ¿Tuviste oportunidad de escuchar las propuestas de los distintos espacios? Sí, pero siempre es lo mismo. ¿De qué localidad sos? De José C. Paz. ¿Cómo está allá en José C. Paz? Malísimo, como siempre. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No, de nada, gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Se acercan las elecciones. Estamos hablando con la gente porque nos sorprende que a diferencia de otros años, la gente todavía no tiene pensado en quién va a votar o no tiene decidido, lo deja por último momento. ¿Es su caso? No, mi caso es que nosotros estamos con Javier Pérez en este momento. Me gusta la propuesta que está empleando. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Voto ha cantado. Exactamente. Muchas gracias, señora. De nada. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Bueno, seguimos esta recorrida, así como hay gente que todavía lo deja para después. Señora, ¿cómo le va? Se acercan las elecciones. Hay gente que ya tiene decidido a quién va a votar y otros que lo dejan para después. ¿Usted, de qué lado está? ¿De qué lado está? ¿Lo va a dejar para después? Hay que pensarlo, hay que pensarlo muy bien. ¿Dos, tres veces? Está complicado, sí. Está muy complicado todo. ¿Escuchó la propuesta de los candidatos? Sí, de los principales, porque de los más chicos casi ni se los ve. ¿De San Miguel? No, soy de Córdoba. Ah, mire, bien, bueno, bien. Bueno, bueno, entonces hay que analizar. Vine acá a vivir a San Miguel, pero hay que pensarlo muy bien. Ahí está, ese es el mensaje. Muchas gracias, señora. No, nada, chau. Bueno, así de esta forma, entonces también compartíamos un testimonio de la gente que sale a la calle, que se encuentra de pronto con esta elección, que está cada vez más cerca y se necesita precisamente, bueno, conocer las propuestas para que, bueno, sea una elección que nos ayude a todos. Vamos a hablar ahora con gente de un espacio político que estamos acá, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Venimos al lugar donde están los candidatos del Frente Patriota. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo Singemani. Bueno, ¿sos un candidato? Soy un candidato, sí, por el partido del Frente Patriota. Ahí está. ¿Y cómo es esto? Encontrarte cara a cara con el vecino, poder charlar, decirle, mira, yo pienso hacer esto, ¿podríamos hacer esto? Encontrarme cara a cara con el vecino es lo mejor que me ha podido pasar porque ya lo vengo haciendo hace tiempo y que me hayan dado la oportunidad de participar en este partido para poder llegar a ser la voz en el recinto, en el Consejo Deliberante, la voz del vecino, realmente para mí es un orgullo porque además nosotros tenemos una asociación que se llama Sol y Luna. A través de ello hemos podido ayudar a chicos del barrio, es un trabajo que hacemos permanentemente y lo mismo presentar proyectos para mejorar nuestro barrio, nuestro San Miguel. Bueno, muchísimas gracias por darnos este testimonio, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y desde ya el mensaje que quiero darles, que cuento con su voto, cuento con su voto para que podamos ser la palabra o la voz de todos los vecinos y que sepan de que nos sentimos orgullosos de poder participar con nosotros.